Hola TikTok, el día de hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que yo sé que puede ayudar a muchísimas personas que nos siguen de nuestra comunidad acá en TikTok, porque de verdad es un testimonio muy fuerte. La señora Eliana se comunicó con nosotros hace aproximadamente 70 días, muy preocupada, muy angustiada por el estado de salud de su esposo, del señor Amaro. El esposo de la señora Eliana presentaba estos diagnósticos, diabético, hipertenso, cáncer de próstata, probablemente el más agresivo, úlceras a nivel esofágico, o sea, en el esófago presentaba heridas que no cerraban, ACV isquémico, retinopatía, diabética y gastritis estomacal. Por respeto al paciente, obviamente vamos a borrar las partes de datos personales, pero obviamente yo tengo la autorización de la señora Eliana para compartir su testimonio, ¿de acuerdo? El señor Amaro calificó al tratamiento integral 200 gramos de ralladura de raíz en 2 litros de agua durante 90 días. ¿Por qué 90 días? ¿Por qué el tratamiento integral? Porque sabíamos que la cantidad de problemas de salud y sobre todo la antigüedad del problema implicaba que el proceso de desintoxicación iba a ser más largo, iba a durar un poco más de tiempo y como duraba más tiempo, iba a requerir el doble de tiempo, obviamente, la misma cantidad de días para el proceso de regeneración. El día de ayer, a los 60 días, la señora Eliana nos envió este audio. Es un poquito largo, voy a acelerarlo un poquito, pero es importante que lo escuchen, porque el don Amaro empezó el tratamiento con defensas muy bajas y con mucha debilidad. Él estaba muy preocupada porque la calidad de vida de su esposo, obviamente, con 7 problemas de salud tan agresivos, se estaba deteriorando. Señora Cecilia, ¿cómo está? Debo de informarle de lo siguiente. Después de estos 60 días, que mi esposo está consumiendo desechos. Como usted sabe, mi esposo es diabético, es hipervenso. Él tiene un cáncer a la próstata y su metrógeno en su mejilla, y también tiene unas dulces a nivel de esofa. Aún no operable. Su diabetes siempre estaba, lo mínimo eran 220 y normalmente llegaba a 370, 360. Empezó a tomar el sexo y llegó a tener algunos niveles como de 160, 150. Pero, luego de casi el mes y medio de consumir, él empezó con una infección urinaria. Los doctores le empezaron a dar, al principio no sabían por qué era, y esto hacía que se le suba la glucosa a niveles bárbaros, como de 590 hasta 598. Y él no sentía absolutamente nada, asintomático. Pero aún con esos niveles de glucosa, él no tenía ningún otro daño colateral, aparte de que era provocado por la infección. Su hemoglobina siguió bien, él se mantenía fuerte hasta que, bueno, empezaron a controlarle la infección y por ahí la glucosa empezó a bajar. Es necesario que se lo pegue, porque ya han visto de que lo que tiene es una fibrosis a nivel de esfínter, lo que ocasiona que no pueda evacuar toda la orina y esto genera la infección urinaria. Ahora me encuentro justo para que puedan intervenirla quirúrgicamente en la ciudad de Equipa. Pero sus defensas están muy bien. Él no hubiera podido soportar esos niveles de glucosa si no hubiera estado tomando el Satchantor. Yo he podido observar todo su desarrollo y desenvolvimiento, aun cuando antes llegaba a 300, 300, y inmediatamente su presión se elevaba. Tenía a veces el sueño intenso, pero estas veces no. Probablemente en todos los planetarios que hagan el jefe mejor. Gracias a mí para poder superar estos tranceses. Gracias. La calidad del audio lamentablemente no es muy buena. El esposo de la señora Eliana está saliendo. Esta semana a Arequipa, donde lo van a operar. ¿De qué le van a operar? De que él ha tenido que usar catéter para miccionar y eliminar la orina por mucho tiempo y eso le genera un pequeño callo en el cínter, lo que requiere que se haga una pequeña incisión para que permita la salida del líquido. Y lo que yo rescato de este testimonio es que el señor ha atravesado grandes picos de malestar de forma muy tranquila, muy estable. Su sistema inmunológico está muy reforzado. Y lo que la señora Eliana también me comentaba era que estaban felices porque hoy en día su glucosa se mantiene en 115, 130. Durante mucho tiempo él ha sufrido de grandes alzas de la glucosa y él no podría haber atravesado todo este proceso que se le complicó con la obstrucción de este conducto del sistema urinario si no hubiera sido por el sechajargón. Eso también, el tratamiento le ha permitido a él generar mayor cantidad de orina que ya no estaba, ya no era saludable justamente por el cáncer a la próstata. Estamos a la espera de los exámenes después de la cirugía, pero también ella comentaba de que la orina, la calidad de orina ha mejorado muchísimo y eso es lo que hace el sechajargón normalmente. Dentro del proceso de desintoxicación permite que el cuerpo elimine toxinas a través del sistema excretor, a través del sistema urinario, a través del sudor, a través de la saliva, incluso a través de la nariz con la mucosidad. Es muy importante que tomemos conciencia de cuán importante es que tu cuerpo pase primero por un correcto proceso de desintoxicación para luego empezar un proceso de regeneración. Estamos muy contentos todos con el avance del señor Amaro. Estamos a la espera de que salga de esa cirugía. Obviamente el sechajargón no puede trabajar a nivel muscular, no puede entrar al esfíter y hacer que la obstrucción se abra, porque no hablamos de una tumoración, hablamos de un callito que se ha formado debido al catéter. Pero él está con mucha energía, tiene buen sueño, tiene buen apetito, hace sus actividades de forma normal. Claro, también la edad no le permite tener una gran velocidad, una gran actividad, pero él está teniendo una gran calidad de vida y está empezando a levantarse de todos los problemas que tiene, dándole hincapié al trabajo en la próstata. Así que estamos muy contentos. Es un paciente que está en proceso de recuperación, de mejora, de levante, por decirlo de alguna manera. Y la señora también, la pareja está muy feliz. Espero que ese testimonio ayude para que muchas personas que de repente están atravesando por muchos problemas de salud, que están en un estado de verdad de mucha ayuda, de mucho auxilio, sepan de que hay una alternativa natural. Y es importante, es importante informarlo, compartirlo y educar a los pacientes. El sachajergón no se toma por tomar. El sachajergón no porque crece en cualquier parte de la selva es igual. El sachajergón requiere dosis, tratamiento, una dieta desintoxicante y permite que el cuerpo se limpie para luego regenerar. Lamentablemente esta semana me he encontrado con mucha gente de la selva que a pesar de ser en la selva solamente lo toma por tomar. Lo hace harina, lo hace polvo, toma cápsulas sin saber que hay toda una información y una gama de datos que es importante manejar. Nos hemos encontrado con una paciente con un estado muy grave de oncológico que dejó de tomar porque alguien en gamarra le dijo de que el sachajergón generaba tumores. Cuando si ustedes buscan la información, el sachajergón es antitumoral. Entonces lamentablemente la ignorancia en la que vivimos en nuestro país por falta de investigación, por falta de estudios con respecto a esta raíz genera que haya este tipo de desinformación que puede afectar muchísimo a mucha gente. Tenemos tantos testimonios de pacientes oncológicos mejorando que creo que tenemos la autoridad para poder decir oye, esto ayuda, esto sirve, pero hay que tomarlo de forma correcta. Así que espero de corazón que este testimonio ayude a muchas personas. Feliz semana, feliz mes, bendecida vida. Bye.